La Secretaría de Educación te invita a participar en el concurso Leyendo en Casa, dirigido a estudiantes que cursan el nivel de educación básica en los niveles desde el primero al noveno grado gubernamental y no gubernamental. El principal requisito es estar matriculado en el sistema SASE durante el periodo 2020 en la modalidad de febrero a noviembre. ¿Cómo se realiza la inscripción? El alumno a participar debe llenar una ficha de inscripción en línea en coordinación con el docente de grado o padre de familia en el siguiente link. Una vez ingresado, elige tu departamento, luego elige el municipio, seguidamente completa tus datos personales y los de tu centro educativo. Al finalizar, elige tu grado o ciclo al que perteneces y das clic en enviar. Una vez realizado el proceso, verás el mensaje de inscripción al concurso Leyendo en Casa y ahí mismo podrás ingresar al link que te direcciona a la plataforma de Educatrachos para que puedas descargar los libros disponibles de acuerdo a tu grado o ciclo educativo. Y estarás listo para adentrarte al maravilloso mundo de la imaginación a través de la lectura de tus libros escogidos. ¡Gracias!